Filtra en colaboración entre Peso Pluma y Danny Flow, les dejo esta rolita inédita. Hassan Emilio Caban de Laija, mejor conocido como Peso Pluma o La Doble P, es sin duda el artista más popular del momento, ya que sus éxitos musicales lo han llevado a dominar las listas de reproducción más importantes. Además, el intérprete de Ella Baila Sola ha sabido deleitar a sus fans con varias colaboraciones que se han convertido en un éxito. Es así que sus millones de seguidores le han pedido que colabore con ciertos artistas, ya que lo que está de moda son los tumbados. Sin duda alguna, las colaboraciones que más han sido del agrado de los millones de fans son aquellas que fusionan los ritmos urbanos con la música regional mexicana, y canciones como La Bebé de John Lucas han sido las colaboraciones más exitosas. Ahora se sabe que Peso Pluma tiene planeada una nueva colaboración musical, esta vez junto al reggaetonero guanajuatense Danny Flow, o al menos eso se sabe. Y es que en redes sociales se filtró el nuevo tema musical que lleva por nombre Tusi, el cual promete ser todo un éxito en la industria del reggaetón y por supuesto la grupera. La canción de ambos artistas se filtró a través de un video por sus diversos usuarios de la red china, la cual tiene entusiasmados a los fanáticos de ambas celebridades, generando una ola de expectación que está arrasando en línea. La melodía aún no ha sido lanzada oficialmente, pero Danny Flow la compartió durante una reciente presentación en vivo. El video se viralizó rápidamente, haciendo que los seguidores de ambos cantantes buscaran todos los medios posibles para conseguir y escuchar la canción completa. Tusi se caracteriza por tener ritmos pegajosos, es una fusión de los estilos distintivos de Peso Pluma y Danny Flow. Su fusión de voces proyecta energía y ganas de bailar al ritmo del género urbano. La producción de alta calidad y los arreglos musicales innovadores hacen que la canción sea verdaderamente única. Aunque muchos comentan que la canción está por salir, otros usuarios aseguran que este tema en realidad ya se lanzó. Se trata del remix de Lady Gaga y es importante destacar que esta canción es una colaboración de la WP con Junior H y Gavito Bellesteros, mencionado que Danny Flow participó en la letra. En otros comentarios, se puede leer que fue el reguetonero quien dijo que tal vez ya no saldría, pues cuando se tenía planeado, la fama alcanzó a Peso Pluma y ahora es difícil grabarla. Aunque los artistas y sus equipos de gestión aún no han hecho declaraciones oficiales sobre la filtración, se espera que el lanzamiento oficial de la canción sea inminente. Sus seguidores están ansiosos por ver el video oficial y disfrutar de la magia que Peso Pluma y el originario de Irapuato han creado juntos. Esta colaboración promete ser un éxito rotundo y un himno para todos los amantes del reguetón. ¿Cómo ven, comadres? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos y no olvides descargar nuestra aplicación, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo soy Ros Muñoz, aquí no más, en la mejor.